Saludos a todos y a cada uno, es decir, saludos. Y saludos muy fraternales y de corazón a todos los hermanos y hermanas. La mayoría de vosotros seguro que ya conocéis o se os ha introducido al sonido OM. Vamos entonces a cantar el OM siete veces y luego seguir adelante con nuestro programa. Basta con que cerremos los ojos tranquilamente, suavemente. Y nos sentemos en una postura que nos resulte muy cómoda y a gusto. Relajemos el cuerpo de la cabeza a pies. Podemos viajar mentalmente de la cabeza a los pies y hacer que todos nuestros miembros estén relajados. Cuando el cuerpo esté completamente relajado, cuando el cuerpo está completamente relajado, hace que no necesitemos movernos corporalmente. Pero es importante entonces sentarse cómodamente a gusto y cerrar los ojos suavemente y escuchar el sonido cuando lo cantamos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!